Pasajeros, iniciamos el bloque deportivo contándoles que medio pasaje estuvo presente en la Lima 42K donde nuestra maratonista peruana Inés Melchor nos comentó cómo se viene preparando para los Juegos Panamericanos 2019 Totalmente me vengo preparando para los Juegos Panamericanos que se va a realizar a fines de julio en nuestro país y que es una competencia muy importante para todos los deportistas que representamos a Perú La deportista Luzmely Rojas también estuvo presente y nos comentará sobre su preparación Sí, estamos en el preparándonos y esta carrera de Adidas es una más preparación para los Juegos Panamericanos Bueno, sí, es una preparatoria más, aquí la meta es llegar bien a los Juegos Panamericanos para obtener las medallas Y nos encontramos con Lucas Barrón, quien se prepara para su primera maratón Yo estoy primera y voy a correr con ella, con mi pareja, con mi entrenadora Y voy a entrenar un montón y jugar un montón y todo Yo lo estoy entrenando hace, bueno, tres semanas Y bueno, es un chico con una motivación increíble Yo lo conozco a él desde muy chico, soy amiga de sus padres Y cuando lo vi correr dije, wow, me emocioné, me encantó Me contaron que era parte del reto Falabella Entonces nos pusimos a correr y ahí estamos Y el domingo es el gran día para demostrar su potencial como corredor Cambiando de tema, se llevó a cabo la primera fecha del volei universitario Organizado por la FEDUP Nuestro equipo se enfrentó a la Universidad Nacional Federico Villarreal No se logró el objetivo, pero nuestra universidad sigue en la lucha por el campeonato El profe Nancy Celebraicho, somos un equipo que recién nos estamos formando También nuestro fuerte es la recepción Tenemos que seguir practicando las jugadas de ataque, las jugadas de ofensiva Para que nos vaya bien en el partido Creo que eso vamos a trabajar en la semana para el otro partido El entrenador José Guía también nos comentó sus impresiones Bueno, como han visto en el partido Es un equipo que se ha formado desde el año pasado, desde el mes de septiembre Se hubo la para por las vacaciones Hemos retomado el entrenamiento con algunos chicos nuevos El progreso está, todavía falta un grado de maduración que lo da la experiencia Y el jugar más juntos Y eso es algo que se va logrando de a poco El bólero es un deporte de rebote En el cual el balón está en nuestro poder un instante No es tan fácil, pero tampoco es algo alejado de la realidad Solamente es darle un poco de tiempo a este equipo Que siga madurando y que se comprenda más en el campo Y si eres un guapino, no te olvides de seguir alentando a nuestro equipo Ahora nos vamos a la disciplina del balompié En la escuela de oficiales de la Fuerza Aérea Donde nuestra universidad enfrentó a la escuela de oficiales de la Policía Nacional del Perú La UAP se reencontró con el triunfo acercándose más al título de la Liga Universitaria de Fútbol Nuestra universidad dominó la primera mitad Y convirtió tres goles con gran actuación del delantero John Noriega El tercer gol lo convirtió al capitán Pedro Zavala Y ya en la segunda mitad la escuela de oficiales de la Policía Nacional Logró descontar con dos tantos pero no fue suficiente Y la UAP se llevó el triunfo Un partido muy luchado, volviendo al triunfo Porque el partido pasado perdimos 2-0 Y ahora nos toca reivindicarnos Y este triunfo suma, todo suma Para poder seguir adelante y luchando en la Copa ¡Tres uno para la PNJ! ¡No, no, no! La Asociación Colectivo 21 y nuestra universidad a las peruanas Vienen trabajando en conjunto para brindar una mejor calidad de vida A los jóvenes con habilidades especiales en el Perú Nuestra casa de estudios ofrece sus instalaciones con miras A su participación en el próximo mundial de Futsal Down Brasil 2019 Y por ello conversamos con la vicepresidenta de este noble colectivo El reto lo vivimos día a día, ¿no? Abrir oportunidades, abrir espacios de desarrollo para las personas con síndrome de Down El estar luchando por el derecho de cada uno de ellos Ahorita tenemos un reto muy grande que es llegar y ser, digamos, la asociación que lidere La parte del síndrome de Down, pero a nivel nacional El equipo Empate Fútbol Club está conformado por 13 jugadores Dirigidos por el director técnico argentino Agustín González Donde su sueño es lograr el primer puesto en Brasil Y dar una alegría a sus familias y a todo el Perú Chicos que saben jugar con la pelota en los pies Y uno que otro que también sabe El que si tenemos que correr todos, corremos todos Si tenemos que defender, defendemos Si tenemos que jugar, el trabajo en equipo creo que es la clave Este 28 de mayo nos representarán en el segundo mundial de Futsal Down En Brasil, anhelando triunfar y traer la copa del primer puesto al Perú Así que ya sabes pasajero, apoyemos para que estos jóvenes talentosos del balompié Consigan el objetivo de ser campeones y sigan cumpliendo sus sueños Pasajeros, esta semana nuestro país obtuvo una medalla de oro y dos de plata En la disciplina del atletismo a cargo del deportista peruano Joaquín Montenegro en el Grand Prix del Mercosur Realizado en Montevideo, Uruguay He participado en la prueba de 100 metros, categoría 60 He quedado en segundo puesto Pero como se había visto mi capacidad en la velocidad Me invitan a competir en la posta de 4 por 100 Pero en la categoría 50 Según el reglamento, el mayor puede bajar a una categoría menor Y bajado de la categoría 60, bajado a la categoría 50 Yo era el tercer relevo Y ahí ganamos la medalla de oro En una posta de 4 por 100 en categoría 50 Yo soy categoría 60 Ya les digo, como resultado de todo esto Estoy muy contento de haber participado en el extranjero Y muy agradecido sobre todo por haberme permitido cumplir este sueño Con la universidad Con la gestión del doctor Wilfredo Hernández Y al apoyo y gestos de mis paisanos, amigos, compañeros de equipo En este campeonato Sin duda un gran mensaje que nos deja nuestro orgullo peruano Joaquín Montenegro La UAP seguirá apoyando al deporte nacional Tudo listo por hoy ¡Muchas bien! ¡Muchas bien! Vamos a ver